Hola, ¿qué tal amigos de Bokitv? Vamos a escuchar las palabras del español Mikel Landa luego de culminar segundo en la etapa detrás de Taepo Gajar. Venía sin ninguna expectativa, llevaba tiempo sin correr, quería ir encontrando sensaciones día a día y la verdad es que me he encontrado mejor de lo que esperaba. ¿A partir de hoy has soñado con estos cinco días que quedan? Sí, el año pasado me gustó mucho la vuelta, hacía tiempo que no corría y tengo ganas de hacerlo bien. ¿La etapa de mañana te gusta más que esta o es diferente? Sí, quizás lleguemos al último puerto con un poquito más de desgaste así que me gusta más. Lo que es casi seguro es que tendrás mejor tiempo, hoy te hemos visto sufrir y bien, llegabas con las manos que no eran tuyas. La verdad es que hacía tiempo que no tenía tanto frío, sobre todo en las manos y ha tocado sufrir, sí. ¿Habrá que atacar en algún momento a Tadej si siente alguna debilidad o el objetivo es el podio? Me gustaría ganar la etapa, me gustaría estar en el podio, ya veremos, día a día, habrá que estar cerca y si un día falla pues la aprovecharemos. 1'20 más o menos la diferencia de Pogacar, ¿ha sentenciado la vuelta Pogacar con este 1'20? Bueno, sentenciarla no lo sé, la verdad es que es el favorito, ha ganado tiempo así que se le pone más de cara. Hay alguien que hay perros ahí, ¿no?